Soy May de El Salvador y esta noche voy a cantar No Me Queda Más, de Selena. Tenía una esperanza en el fondo de mi alma que un día te quedaras tú conmigo y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón. Una de las cosas que más extraño de mi país es la comida. No me queda más que perecerme en un navego de tristezas y lágrimas. No Me Queda Más, que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No Me Queda Más, si tu regreso hoy sería una imposibilidad. Y esto que no era amor, lo que hoy llegas, lo que dices que nunca pasó es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón. Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo. Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada. No me importa. Porque esto sí fue amor. Por mi parte es lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies para mí. Fue lo más bello. Fue lo más bello. May, representando a El Salvador. Bueno, vamos entonces a la crítica de la noche. Adelante con la crítica, maestro Pilo Tejeda. Adelante. ¡Wepa, May! Increíble. May te voy a decir, tu novio tiene que estar orgulloso y feliz de ti. Una, qué presencia de mujer. Dos, qué calidad de voz. Excelente. Y yo digo que es de sentirse orgulloso. Todos los salvadoreños deben de estar ahorita mismo llamando y sentirse orgulloso de May. Felicidades. Excelente voz y presentación. Muy bien. Gracias, Pilo, por tu crítica. Vamos ahora entonces. ¿Por qué se sigue? ¿Por qué se da la vuelta, juez de hierro? Después de esas bonitas palabras. ¿Cómo permite que le interrumpan ahí su silla? No sé, voy a empezar a poner renta aquí. Que le surpen. Voy a empezar a rentar mi silla para este tipo de cosas. Pero ya con esa sonrisa sé que va a ser un buen comentario. Sí, espero que no se hayan caído las comunicaciones en El Salvador con el sismo, porque de verdad que voten por ti, porque eres una excelente artista. Y qué bueno, ¿dónde está el novio? ¿Dónde está el novio? Por allá. Ya, me debes una. La próxima vez, pues sí, ¿oíste? ¿Ok? No, pues muy bien, May. Te tuve que ver desde el público y eso me gustó bastante, porque al público le gustó sí o no. Sí o no, ¿dónde está el público? Aquí está el público. Ok, sigue adelante. Yo creo que has mantenido un estándar de calidad muy bueno en todo el concurso, en todo el programa. Así que bueno, sigue adelante. Ahí estamos ya con la crítica, entonces. Ahora vamos a pedirles que levanten las paletas. Si desean que May continúe entonces para el próximo concierto. Uno, dos, tres. Ahora. ¡Cuatro paletas! ¡Felicidades, May! ¡Arriba El Salvador! Recuerde, voten por May para que llegue a la final de la Academia.